Quiero agradecerles que estén aquí, que hayan puesto su energía, su intención, su tiempo para incluir esta práctica que creo que es esencial para el ser humano. Este diplomado debe dar todas las herramientas para que empieces tu propio ecosistema comestible dentro de la ciudad. Es para los que quieren comer mejor, para los que quieren aprender a cultivar, tener una conexión mucho más directa con la naturaleza y, por supuesto, para contribuir con la salud de la tierra. Es la regeneración de los ecosistemas exteriores e interiores. Para mí fue todo un universo nuevo. Esa cosquillita de empezar a ver crecer lo que te vas a comer. Hay que alimentar la tierra para también cosechar un fruto y algo nutritivo para nosotros mismos. Puedes empezar a cultivar en tu azotea, en tu jardín, en tu terraza, en un pequeño balcón, en un patio interno, en cualquier lugar en donde recibas horas de sol directo. Una mesa larga como esta es como la culminación de todo lo que hemos estado aprendiendo. Aprender a comer, a cultivar alimento, a cultivarnos a nosotros y siempre tener alimento consciente en nuestro plato. Aprende a ser más respetuoso también con el entorno. Para conectar con la naturaleza que creo que nos hace mucha falta hoy en día. Y en la medida que podamos disfrutar y apapacharnos y darnos amor en cada alimento, ya vamos a poder compartirlo con el otro.